de los asaltos que se dan en distintos puntos del país, porque ahora no solo es la capital, sino también a nivel departamental, pero las cámaras de vigilancia que permanecen en las calles ayudan bastante para poder verificar qué es lo que está ocurriendo. Nos vamos a ubicar en Altamira, zona 7, esto es en la 25 avenida, donde observamos cómo asaltan en este punto. Ahí donde va esta motocicleta, ustedes observen, van dos personas. Uno de ellos se baja, se baja de la parte de atrás e intenta asaltar al hombre que estaba parado en esta esquina, pero este se da cuenta tan rápido que lo quieren asaltar que sale corriendo. Ahí usted tiene el rostro de los asaltantes. Uno de ellos, el que va atrás, es el que se bajó para quitarle las pertenencias al otro que estaba parado en la esquina. Vea usted cómo se baja rápidamente de la motocicleta. Y así como se bajó, así se subió, porque no pudo lograr su cometido. Al parecer, esto ocurrió ayer. Ayer, según lo que están haciendo la denuncia acá, usted vea el rostro, o vea la motocicleta, vea estas dos personas, porque si usted observa que están transitando por este punto, salga corriendo, como lo hizo este hombre, aunque siempre existen los riesgos. Recuerden eso, porque si ellos cargan armas, pueden venir y lastimar a las víctimas. Pero este hombre, definitivamente, salió corriendo. Miren ahí, salió rápidamente para evitar ser asaltado. Definitivamente, da un temor en esos momentos, cuando uno mira a estos sujetos que se quieren ir en contra de uno, y él lo que hizo, bueno, aquí me voy. Pero el otro, lo único que hizo, bueno, fue subirse e irse de inmediato de este punto. Como les mencionaba anteriormente, las cámaras ayudan muchísimo para poder observar dónde son los puntos donde están asaltando frecuentemente, cómo es que lo hacen, porque definitivamente ir en motocicleta es mucho más rápido para asaltar, para que se baje la persona que va a cometer el hecho y que el otro rápidamente salga del lugar y conduzca la motocicleta más fácil, y así huir del lugar. Tenemos unas fotografías ahí, se las estamos mostrando en la pantalla para que usted observe a esta persona, el que iba a cometer el asalto, carga una mochila porque ahí es donde meten todo lo que roban, y después se monta rápidamente con el que lleva la motocicleta que está utilizando casco para salir rápido del lugar. Tómenlo en cuenta, se lo repito, esto ocurrió en la zona 7, en la colonia Altamira, exactamente en la 25 avenida. Por favor, tomen sus precauciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!